Hola mis amigos, aquí venimos con un bonito video, ahora los encontramos en el día martes, un día más de vida que Dios los ha regalado y gracias a Dios, verdad, los encontramos un poquito alegres y contentos con la visita que vino ayer, el lunes, verdad, la familia Sosa, donde vino Lucerito, vino Niña Ida vinieron los otros muchachos, la otra señora, verdad, gracias a Dios, les trajeron un bonito presente a toda la gente de aquí, del Quebracho se lo agradecemos de todo corazón, y sin olvidar, aquí a las chicas, aquí se encuentra, miren, a Vane y se encuentra a Jenny también a ella les trajeron su presente junto a la niña Daisy, verdad, también, y aquí a su servidor también, que la niña Sosa no se olvidó también le trajo un presente, verdad, para estrenar el día 24 de diciembre, que ya lo llega el día jueves, verdad bueno, y usted que va a decirme Daisy ay, ay Dios năm, ay Dios, pues así, gracias a Dios, soy familia Sosa, gracias a Dios, por tantas cosas, verdad que vinieron a regalar aquí, a nuestro caserito, de verdad que es humilde, pero ellos lo trajeron esto de corazón, y bastante, este son, las dicen que están muy agradecidas con, la familia, con la niña Lyn Die porque les ha encantado muchísimo las canastas, porque hasta traeban, este como se llama los dulcitos que trae? no se, los dulces, ah maimelos, traeban maimelos, traeban este, muchas cositas bonitas, traeban también pancakes, traeban muchas muchas cosas de que otra gente pues ni por cerca verdad que iban a tener esas cositas muy felices hay unas personas que dicen que ya las cocinaron, otras que las están aguardando, pero ahí estamos sabe, sabe quien vi yo ayer? a la niña blanca, ayer, hoy en la mañana a la niña blanca tostada, y yo ahí en la tienda le encontré y me dice hola hola, mire me dijo que si están bien bonitas las canastas, traen bastante, ah de verdad le digo si, nosotros gracias a dios me dijo a ustedes me dijo y a la señora que regaló las canastas me dijo, estamos tomando lechita me dijo, ah vaya me alegro le digo que le dan gracias a dios que hay una señora que les mando, le digo aunque sea un regalo, un regalito sencillo le digo, humilde le digo, pero con mucho amor le digo, y gracias a nosotros que ella los ha ocupado como puente para poderle regalar a ustedes le digo, porque no hemos sido nosotros, no que ha sido ella le digo, esto no ha sido parte del canal le digo, nosotros solo hicimos lo que ella los dio, le digo, ah medio si le digo, que bonito no, pero díganle que muchas gracias, hemos la niña blanca tostada ah, pues ahí la Mari le manda agradecer mucho a la niña blanca, es, ay no sé qué apellido esta señora mentira, pero lo bien que aquí todo el valle la conocemos por la niña blanca tostada, porque ella vende tostaditas de plátano, ella le manda decir que muchísimas gracias, que está agradecida con usted por los regalitos que ha mandado, y allí por los niños también, verdad, muy agradecidos con usted, así es, dándole gracias a Dios, verdad, por los regalitos y pidiéndole a Dios porque Diosito lindo le regala muchos años la pedida y le multiplicó su bendición y sabe que es lo interesante, que ni una persona se fue sin ninguna canasta, las personas que habíamos anotado, todas las personas llevaron sus canastas, ni una se quedó sin ellas, todas las personas que anotamos gracias a Dios, se llevó su canasta para sus casitas, mucha gente bien agradecida, como decimos, bien agradable, verdad, y gracias a ella a la niña Mari, y gracias a los demás suscriptores por ver los videos, así es, porque hay quienes que no los ayudan en un sentido así, verdad, pero sí, la niña Mari ella manda las cositas, y al otro, también a los otros suscriptores, les darles gracias por estar compartiendo nuestros videos, seguirnos, y darles su like, sus comentarios, son bien importantes, gracias, gracias, y aquí las chicas ahí están, y ustedes, ¿cómo la pasaron ayer lunes? Muy feliz, muy feliz, contentas Sí, muy muy feliz porque vinieron a la familia Sosa, y los encontramos muy felices porque vinieron a regalar las canastas, algunas personas que les faltaba, algunas no tenían cositas, pero ahora ya las tienen, y gracias a ella la familia Sosa ¿Y qué les pareció allí con el lucerito? Bien, bien Bueno, por aquí también, a ella le parece que le dio una bolsita, verdad, vamos a ver Están bien motivadas las bolsas, las bolsas que se venían Sí, gracias, para bajar a la sorpresa Sí, sí Yo, tipo tipo 3 estamos dispiertas Vamos a empezar a ver la bolsa, aquí dice para, ahí está, a ver, dice, para Jenny, dice, este es para Jennifer Sí, pero, vamos a ver, por aquí, miren, aquí están las bolsitas que les han traído a las chicas también, esta es para, para niña Daisy, dice, esta es para Vanesita, dice, y el buquito que como siempre es más travieso, va a decir, me imagino, quiero ver, es para buquito Esta es la del buquito Esta es la del buquito, va Ahí están los míos, igual a mí allá adentro están, gracias allí también, verdad, cada uno les han traído su regalito Y ahí está, ahí que les han traído enseñemelo O sea, que ya traen el... Comienza la Jenny, vamos a ver la Jenny primero Es un pantalón, miren que bonito tepe Ajá, miren De los que yo quería, no lo acuerda que quería decirles, este es esto Ah, de los de voto, ah, o sea, que le cumplió Ah, de los que le cumplió Qué bonito está De esos eran los que quería tener la luz Pero hoy si ya lo tiene Sí, hoy sí Tiene la camisa Y acá, déjate la de la camisa, mira bien fresquito, mira niña Daisy Ajá, qué bonita esta camisa Está bonita, ajá Vaya allí, muchas gracias, verdad Allí, muchas gracias a la Lucerito, a la Aida y a la familia Sosa completamente Y se les agradece mucho de corazón Y ya la vamos a comenzar a estrenar ya Ya el jueves El jueves, el jueves la estrenan, verdad Y usted va en eso El jueves ya cae el estreno Si ya se va a llegar Para Jenny, feliz navidad y un próspero año nuevo Que Dios te colme de bendiciones de familia Sosa Vaya, gracias Miren Y mira que bonita La camisa también está bonita Mira Ay, qué bonito se respira el cuello Ajá, ajá Ajá, ajá Ya ven que ustedes no se esperaban una sorpresa así Pero miren Hay veces Solo falta el par de zapatos, sandalias, lo que vamos a hacer Ajá Ajá Pero ya es poco Ya es poco Sí, no, porque ya es una vacía Ajá Y ahí, el pantalón Ajá, y está el pantalón Ajá, y está el pantalón también y usted no está para destapar el suyo, destapar el suyo, deja andar de... ella si quiere... ella quiere ver el de ustedes la niña maria lo va a hacer a estrenar, miren muestra el derecho, no es solo para mí, es de mini, mini, mini mousset, está bonita la camisa, y eres niña maria, y eres caballita, la medida de la niña daisy, vaya niña maria, miren, ya estamos a estrenar gracias a dios, verdad, y el buquito así, 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 así como es el buquito, así que el ligerito se lo quiero poner gracias, 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 y a María, a Lucerito, a Ida, a toda la familia Sosa, pues les agradezco mucho por todos los votos están haciendo por nosotros, verdad, y por todas las personas, verdad, a la que le han traído su presente, gracias, gracias a ustedes vamos a ver algo, un chorro y qué bonito te ha hecho ahora caballito, caballito, esos son de los que andan socaditos miren la camisa está bien bonita, bien, bien bien así, como tipo hawaiana, la camisita, el estilo que está en moda ahorita no sé, veo las camisas que han salido sí bien bonita, gracias a la niña Mari, gracias a Lucerito por siempre andarse acordando de las chicas, siempre, verdad para acordarse, sí, igual aquí a su servidor ella le mandó un par de zapatos pero por ahí están, va a sacar un par de zapatos, vamos a ver por favor, chicas, una que vaya, por favor ay, gracias por todo lo que nos han traído, verdad agradeciéndoles por todo, por todo y espero pues que ella le regale muchas bendiciones en este año venidero y que le multiplique, verdad, sus bendiciones a la familia Sosa porque sí están ayudando, no solo a nosotros, les ayudan a otros lugares y ellas lo hacen de todo corazón, no lo hacen, verdad así con aquella hipocresía, les voy a decir, ellas lo hacen de todo corazón para todas las personas, verdad que reciban las cositas con mucho amor y cariño que se sientan contentas y felices en esta Navidad así es, y ustedes chicas bueno, pues saludos y bendiciones a la familia Sosa y gracias a ustedes, vamos a estrenar también y saludos y bendiciones, espero que esta Navidad la pasen muy, muy feliz con su familia y saludos y bendiciones ay, espéranse, por aquí tenía la deuda yo, miren tengamos ahí, esos son los zapatos que me mandó la niña Mari Sosa, miren esos son los que ella me mandó, eso es lo que yo sí ya los saqué de la bolsa, miren ahí están, eso es lo que ella me mandó, muchas gracias niña Mari, le agradezco mucho de todo corazón y como le dije un día, no sé cómo agradecer y cómo le voy a pagar tanto que está haciendo, pero un día primero Dios, le vayamos a cancelar todo esto, todito a que sea, a que sea, no sé el dinero, verdad, porque el dinero no se puede pagar la vamos a pagar con una ayuda, a pasearle en el cayuco en el cayuco, la vamos a llevar la vamos a llevar a pasear en el cayuco primeramente, la vamos a llevar a que vaya a conocer donde los lagartos, donde salen los lagartos y que se la pasa muy divertido ahí, verdad, paseando con nosotros en el agua saluditos y bendiciones y a la familia saluditos y bendiciones y muchas gracias por todos gracias, saluditos y bendiciones para todos los lindos suscriptores